La Fiscalía General de la Nación, consciente de los riesgos de las aglomeraciones y en atención a las recomendaciones de las autoridades de salud en materia de prevención del COVID-19, invita a la ciudadanía a denunciar de forma virtual, a través de las herramientas a denunciar o comunicarse con el centro de contacto de la Fiscalía Línea 122. De esta manera se busca evitar la asistencia masiva a las 98 salas de recepción de denuncias habilitadas en el país, como son Centro de Detención de la Fiscalía CAF, salas de denuncias y unidades de reacción inmediata URI. En a denunciar está disponible en las páginas web de la Fiscalía www.fiscalia.gov.co y de la Policía Nacional www.policia.gov.co, así como en el centro de contacto de la Fiscalía Línea 122. Los ciudadanos pueden poner en conocimiento hechos delictivos relacionados con los siguientes delitos, hurtos en todas las modalidades, estafas, falsedad en documento y personal, extorsión, delitos informáticos, material con contenido de explotación sexual infantil. El centro de contacto son las líneas gratuitas habilitadas para la recepción de denuncias y orientación a nivel nacional, como son la Línea 122. Línea gratuita nacional 018-919-748. En Bogotá y Cundinamarca puede llamarse al 570-2000-7. Si usted es víctima de un delito, marque desde su celular, sin ningún costo, al 122, la línea del centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación, habilitada para recibir sus denuncias de manera personalizada y profesional. Una sola línea, 122, para denunciar hurtos, extorsión, estafa, delitos informáticos y material con contenido de explotación sexual infantil. Una sola línea, 122, para reportar hechos de corrupción, delitos electorales, violencia intrafamiliar, violencia sexual o de género y trata de personas. Una sola línea, 122, para recibir orientación de los servicios que presta la entidad, consultar el estado de su proceso y peticiones, quejas y reclamos. La línea 122 facilita la denuncia. Esto es justicia pronta y eficaz para todos los colombianos. La línea 123 Gracias.